Obviamente es el tema de la semana, tengo algunos detalles para compartir. La verdad no hay noticias alentadoras. Hasta el momento, Silvina Luna cumplió 43 años el miércoles pasado y ya estaba sedada. Hace dos semanas, hace 10 días que está atravesando esta situación. La noticia se mantuvo, la verdad, muy guardada por el hospital italiano, hasta que muchos empezaron a alertar porque Silvina había desaparecido de los lugares frecuentes, no contestaba los llamados, obviamente, y tenía que ver con esto, con que Silvina ya está en esta situación hace dos semanas. Bajó mucho de peso en estos últimos días, está pesando 40 kilos Silvina, y están evaluando hacerle una traqueostomía. Ya conté que ayer estaba sedada, intubada, en coma farmacológico, porque lo que tiene es una falla multiorgánica, que se produce muchas veces en este tipo de cuadros. Hay muchos detalles que son, la verdad, horribles, pero empezó con una falla renal y luego se agregó una falla respiratoria, por eso pasó a terapia intensiva, y por eso todo lo que estoy contando, con la asistencia ventilatoria, le hicieron una resonancia en el cerebro y le dio bien, por suerte, ese fue un dato bueno dentro del cuadro complicado, porque sospechaban al principio una posible meningitis o una encefalitis, algo similar porque estaba muy inflamada del cerebro, pero por suerte eso está descartado por el momento. Le hicieron también una punción lumbar, son todas cosas que suenan muy fuertes, lo son, obviamente, pero comunes a este tipo de cuadros. Acá lo que sorprende a todos es el origen de todo esto, la operación, lo que salió mal, la bacteria que la misma Silvina contó acá, que la estaba imposibilitando hacer el trasplante renal que necesita, porque sus dos riñones no funcionan como debieran funcionar, pero bien nos contó Silvina, que vino acá a la última nota que dio en un programa de televisión, fue acá contando todo su cuadro, que la verdad fue una nota muy triste de hacer, ya la vimos mal ese día cuando llegó, como debilitada, y bueno, y ella después lo contó un poco en la nota, pero lo que dicen los médicos es que es un cuadro muy difícil de tratar y de estabilizar, primero tenían que encontrar el tratamiento para esa bacteria, para luego poder hacer el trasplante sin ningún tipo de problemas. Tuvo un shock séptico, que es una infección generalizada, y bueno, y obviamente requirió la asistencia mecánica de las máquinas para poder continuar viviendo de la mejor manera posible. Venía con fiebres hace varios días, y bueno, algunas cosas las voy a saltear, bueno, la asistencia respiratoria mecánica que ya les conté, ciertos medicamentos que le dieron para que no haya fallas cardíacas, también que son probables en estos cuadros, y está acompañada por su hermano, que está siempre con ella hace mucho tiempo, son los dos solos, son la única familia que tienen ambos, y cuatro amigos, entre ellos las hermanas, las conocimos como las hermanas Petardo en su momento, Victoria y Soledad, son dos chicas de Mar del Plata, que en un momento fueron muy mediáticas, por salir con Calamaro, no sé qué, y se hicieron muy amigos en una temporada, y trabajaron varias veces en la peluquería de Gerardo también, con Silvina. Así que bueno, hay que esperar los próximos pasos, a ver qué pasa, por eso y por este cuadro que estoy contando, es que no hay partes médicos oficiales, la familia prefiere por ahora no hacer declaraciones, obviamente porque están solo preocupados, familia y amigos me refiero, en la salud de Silvina. Gracias por ver el video.